¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarles a todas y todos. Sean muy bienvenidos a este nuevo espacio llamado Ciencia Contigo, un espacio en el que queremos conversar, de conocimiento, acercar la ciencia y la tecnología a la comunidad a través de los académicos y académicas de la Universidad de Talca. Soy Marcela Barros, periodista, directora de comunicaciones corporativas de la Casa de Estudios y estamos en este momento en los estudios de Radio Universidad de Talca con el profesor Mauricio Quirós Jara, biólogo, magíster en ciencia con mención en fisiología y doctor en ciencias ambientales con mención en sistemas acuáticos continentales. ¿Cómo está, profesor? Encantado, muy feliz de estar acá con ustedes. Muchas gracias por recepcionar nuestra invitación. Tenemos varios temas de los cuales queremos conversar con usted. Usted es especialista en temas como, por ejemplo, fenómeno de cambio climático, disponibilidad de agua, cambios de temperatura, cómo enfrentamos el cambio climático, de lo cual hemos sido testigos en este año que ha sido muy complejo. Hablábamos previamente a que comenzáramos a salir al aire de los fenómenos climáticos que hemos tenido en la región del Maule con dos ríos atmosféricos que nos provocaron grandes consecuencias en los meses de junio y de agosto, profesor. Gracias. ¿Hacia dónde vamos? Uy, ¿hacia dónde vamos? Qué compleja la pregunta y difícil de responder. Estamos en una situación en este momento donde ya hay muchos estudios ambientales que implican e indican que estamos en un proceso de cambio climático. Acá tenemos que diferenciar dos cosas. Tenemos que diferenciar el cambio climático del calentamiento global. Cuando nosotros nos referimos a calentamiento global, nos referimos a todos aquellos compuestos químicos que pudieran generar un efecto invernadero, es decir, aumento de temperaturas. Pero este proceso, como el planeta es dinámico y el planeta está girando, implica calentamiento en unas zonas del planeta Tierra y en otras implica enfriamiento. Por lo tanto, no podemos hablar de forma general de un calentamiento global. Por eso hablamos de un proceso de cambio climático. Porque esto trae consigo el aumento de temperaturas, por ejemplo, aumento de temperaturas extremas, tanto de altas temperaturas como de bajas temperaturas. Mientras en una parte del planeta hay un aumento de temperatura, en otra parte del planeta hay una disminución de temperaturas que es extrema. Y por esa razón hablamos de cambio climático global. Lo que hemos vivido son consecuencias de eso. Son consecuencias, absolutamente. Eso ya está absolutamente definido respecto a cuáles son las consecuencias de este cambio climático. Una de ellas es estas temperaturas extremas y también eventos extremos. Y de eso tenemos que ser absolutamente conscientes. Nosotros, respecto a los fenómenos que ocurrieron en agosto y en junio del 2023, tenemos que considerar que estamos en época de invierno y en invierno llueve. Y había una frase muy característica que incluso se utilizaba para algunos comerciales en televisión de abril aguas mil. Si ahora nos damos cuenta, en abril ya no tenemos esas lluvias que teníamos hace unos 15, 20 años atrás. Estas lluvias están un poco más distanciadas. Y al estar más distanciadas respecto al tiempo o al periodo de invierno, lo que ocurre es que hay una mayor precipitación en un corto tiempo. Y eso genera este tipo de problemas que estamos viendo, sobre todo por ejemplo en la región, lamentablemente. ¿Es un riesgo futuro para nuestro planeta? Es un riesgo que estamos corriendo. Sin embargo, allí tenemos que considerar que cuando hablamos de riesgo, hablamos de exposición versus vulnerabilidad. ¿Estamos dispuestos a asumir ese riesgo respecto a la disposición? Entonces hay una serie de otras entidades que tienen que estar a cargo de la actualización de los sistemas, principalmente por ejemplo a nivel de municipalidades, como los planes de ordenamiento territorial. Es decir, tenemos que considerar que los cursos de agua van a seguir su curso de agua, ya sea hay un mayor volumen de precipitación o un menor volumen de precipitación. Como en los últimos años, en las últimas décadas tenemos un menor flujo de caudal en nuestros ríos, claro, empezamos a construir cerca de este tipo de río o este tipo de esteros, sin tomar conciencia que en algún momento el río va a tomar su curso. Las situaciones que estamos viendo, por ejemplo, en la región producto de esta abrupta caída de agua. Ahora, cuando nosotros tratamos de entender qué fue lo que pasó, aquí hay un fenómeno que es climático y fenómenos que son cíclicos y tienen que ver con el desplazamiento de la isoterma. Hemos escuchado bastante ya las noticias respecto a la isoterma. Entonces, ¿qué es la isoterma? La isoterma es una línea imaginaria o podríamos imaginarlo como una lámina que se encuentra a cierta altura donde por sobre esa isoterma el agua cae en forma sólida, como nieve, y bajo esa isoterma cae en forma de agua, agua líquida. Cuando esta isoterma es más baja, lo más probable es que si hay nieve acumulada, va a arrastrar a esa nieve y va a arrastrar a un mayor volumen de agua y va a generar un aumento abrupto de flujo de caudal. Y eso es lo que nosotros no estamos considerando respecto a estos planes de ordenamiento territorial donde lamentablemente se ven afectadas muchas personas producto de quizás no tener conocimiento y también por parte de quizás las municipalidades de indicar que ahí no se puede construir. Efectivamente, han sido dañados mucho las personas. Nosotros lo vemos desde nuestro punto de vista porque tenemos problemas de conectividad, no podemos llegar a las casas, por ejemplo, hay problemas de inundaciones, hay pérdida económica en ese sentido, pero también hablábamos del daño medioambiental que hay detrás. Cuando crece un río, ¿qué pasa con los árboles, qué pasa con los peces, con todo el ecosistema que hay en esa fuente de agua? Todo es absolutamente dañado en el caso de un aumento de flujo caudal y aumento de estos ríos a luz. Cuando hablamos de una luz, hablamos de arrastre de sedimentos, árboles, vegetación, biota completa hacia la desembocadora de los ríos. Ahora aquí tenemos dos efectos que quizás necesitamos contraponer. Se ha hablado bastante respecto a que hubo un desaprovechamiento del agua y por lo tanto hay agua que se perdió en el mar. Desde el punto de vista ambiental, ese es un concepto que tenemos que reconsiderar. El agua sigue su curso, el agua tiene un ciclo y ese ciclo implica el arrastre desde las zonas de altura hacia la zona del mar. Ese arrastre va a significar un aumento de nutrientes, por ejemplo, nitrógeno fósforo, que es tremendamente importante para toda la biotefauna que está en zonas costeras. Eso significa que hay un aumento en los procesos productivos, fotosintéticos, por ejemplo, y también de otro tipo de productos que estén a nivel costero. Por lo tanto, económicamente, en la zona marítima, es bastante provechoso. Estamos arrastrando estos nutrientes. Si lo consideramos desde el punto de vista desde la desembocadura hacia arriba, ahí tenemos un impacto. Y ese impacto está dado por este abrupto volumen de agua que se mueve a gran velocidad. Es una masa que arrastra mucho sedimento y, por lo tanto, tenemos pérdida de la disminución, quizás, porque no está completamente comprobado, de las poblaciones animales que puedan habitar en los ríos. Ahora, generalmente, como estos son procesos cíclicos, la naturaleza es muy sabia y sabe lo que tiene que hacer. En este caso, si es que hablamos de peces, por ejemplo, peces nativos que puedan estar en nuestros cursos de agua, ellos generalmente se refugian antes. Pero, sin embargo, puede significar un impacto directo respecto a la biota. Y otro aspecto que es también altamente relevante es la utilización o cambios de uso de suelo que están aledaños al río. O sea, cuando nosotros hablamos de un río, un curso principal, por ejemplo, río Maule, río Claro, lo que observamos alrededor del río es que está absolutamente erosionado. Y eso significa que también hay arrastre que se denomina escorrentía lateral superficial. Es decir, las aguas que están cayendo por alrededor del río convergen hasta este curso principal. Si nosotros no tuviésemos un impacto respecto a estas zonas ribereñas, lo más probable es que haya una mayor retención de agua y, por lo tanto, estos grandes volúmenes no generarían el impacto que estamos viendo en este minuto. Ok, profesor. Bueno, hemos visto que el invierno que acaba de irse hace poco, digamos, nos trajo mucha agua. ¿Qué se nos viene para el verano? ¿Podemos fácilmente pensar que van a venir altas temperaturas por lo que le ha ocurrido también al otro lado del planeta? Así es. Bueno, como le comentaba hace un momento, tenemos eventos extremos. Entonces, tenemos estos eventos extremos en época de invierno con una fuerte caída de agua producto de estos ríos atmosféricos. Un río atmosférico es un cordón con bastante humedad en forma de nubes de miles de cientos de kilómetros de largo, varios cientos de kilómetros de ancho y que pasaron por nuestro país, principalmente la zona centro-sur, dejando los efectos que nosotros ya estamos observando y que ya nos estamos recuperando. El asunto con esta caída de agua es que, y aquí vuelvo al punto anterior, el agua no se pierde en el mar. El agua sigue su curso y, por lo tanto, entregó nutrientes que venían arrastrando de todo este cauce. El asunto es que no tenemos las suficientes herramientas para haber aprovechado esa agua, que es muy distinto a decir que el agua se pertene en el mar. Entonces, por ejemplo, si hubiésemos tenido algún tipo de canalización de agua, del mantenimiento de los canales, del mantenimiento del curso principal, de alguna especie de almacenamiento de agua, tendríamos un mejor aprovechamiento de este recurso que lo podemos denominar ahora como recurso ecosistémico. ¿Y por qué? Porque nosotros podemos sacar provecho de eso en cuanto a la zona agrícola principalmente, por ejemplo, acá en la zona, para procesos de regadío. Pero los procesos de regadío, los canales de regadío, tampoco estaban en sus mejores condiciones y, por lo tanto, esas aguas que siguió su curso. Ahora, ¿qué es que viene para esta época estival? Se viene, y ya se anuncia, que viene un periodo de altas temperaturas. Y asociado a estas altas temperaturas, tenemos el riesgo de la presencia de incendios forestales. Por lo tanto, desde ya, tenemos que comenzar a tomar todas las medidas necesarias para evitar este riesgo. Quizás los incendios forestales no los vamos a lograr disminuir, porque estos incendios forestales son un efecto antrópico. Es decir, ningún incendio forestal se produce de forma espontánea. Y eso tenemos que ser absolutamente conscientes. Pero, si tomamos todas las medidas de mitigación, por ejemplo, en las zonas rurales, de generar todo un proceso de limpieza, que según indica CONAF, sería conveniente por lo menos unos 20 metros de deforestación o de material combustible a la casa, tenemos que empezar desde ya a generar esa limpieza para evitar los impactos y los daños que podamos tener, y esperamos que no, en esta época estival. Eso es parte de lo que podemos hacer. Eso es parte de lo que podemos hacer. ¿Y qué otras recomendaciones les podemos entregar a nuestros auditores, a las personas que nos están viendo? ¿Qué podemos hacer para contribuir a que esto no sea tan catastrófico como sea presentado? Bueno, lo primero es tomar las medidas necesarias que cada uno pueda tomar. Lamentablemente, parte de este proceso de inundación y el agua saliendo de su curso, o en realidad retomando su curso natural, fue la gran cantidad de basura que estaba en la zona ribereña. Y eso lo podemos ver a lo largo de los ríos o en toda la dimensión que tiene la cuenca. Cuando hablamos de una cuenca, hablamos de todos aquellos ríos que van a tributar a un río principal. Y lamentablemente, tenemos muchos esteros, muchos ríos que están llenos de basura y eso genera también obstáculos y, por lo tanto, que el agua se desborde de su punto. Por lo tanto, uno es tomar conciencia de cuáles son nuestros productos de desecho y dónde llevarlos. En el caso de las altas temperaturas que se vienen y que ya están anunciadas por sobre los 43 grados, tenemos que considerar que en esta época estival en el continente europeo, las temperaturas alcanzaron los 47, 48 grados. Y eso trae consigo también una serie de efectos en las personas, sobre todo aquellas que tienen alguna condición cardíaca, por ejemplo, importante diagnosticar. Entonces, si ya estamos anunciados que van a existir altas temperaturas, entonces tomemos todas las medidas para evitar que se genere algún tipo de tragedia. ¿Estamos a tiempo para revertir las consecuencias del cambio climático, profesor? Estamos, estamos a tiempo, estamos a tiempo. Esto no es inmediato, esto implica que tenemos que tomar conciencia respecto a lo que nosotros estamos haciendo en el ambiente. ¿Cómo que, por ejemplo? Nosotros somos parte de este ambiente y lo que tenemos que hacer es tomar conciencia por respecto a cuál es el punto de eliminación de algún producto final. Si se tomó una botella de agua, no bote la botella de agua, llévelo a un punto limpio donde hay ya empresas que están utilizando la reutilización de este producto. Es decir, se hacen cargo de la generación del producto y de la eliminación, generando una economía circular. Hay muchas otras medidas que nosotros podemos hacer, pero principalmente es tomar conciencia respecto a que nosotros, el ser humano, cada cosa que haga en el ambiente, el ambiente, genera un impacto y tenemos que ser conscientes de cómo nosotros mitigamos ese impacto. Perfecto. Profesor, nos mencionaba usted que existe un aumento de dióxido de carbono en los océanos. ¿Qué representa ello y qué tiene que ver con el cambio climático? Tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. Tenemos que considerar que siempre nos han dicho que el Amazonas, por ejemplo, era el pulmón del planeta. Y eso es muy cierto. Por la gran cantidad de vegetación y por la cantidad de dióxido de carbono que absorbe de la atmósfera. Pero solo una proporción. El mayor sumidero de dióxido de carbono a nivel mundial en el planeta son los océanos. Por lo tanto, lo que está ocurriendo es que al haber un aumento de dióxido de carbono a nivel atmosférico, ese dióxido de carbono es captado por el océano. Y eso tiene una implicancia. Uno de los impactos que está ya publicado respecto a cuál es el efecto de este cambio climático y sobre todo también del calentamiento global, es el aumento de dióxido de carbono y aumento de temperatura. Lo que tenemos es un efecto sinérgico. Hay aumento de temperatura. Si hay un aumento de temperatura atmosférico, hay un aumento de la temperatura del mar. Tenemos un derretimiento de las zonas de hielo. Eso significa que aumenta la masa de agua. Y además tenemos esta absorción de dióxido de carbono desde la atmósfera al océano. Y el dióxido de carbono reacciona con agua. Y al reaccionar con agua lo que genera es la liberación de protones, hidrógenos. Y eso implica una acidificación de los océanos. Es decir, parte de este cambio climático, tenemos el aumento de temperatura del mar, tenemos la acidificación de los océanos. Eso tiene una implicancia directa en los organismos que habitan en el mar. Por ejemplo, aquellos organismos de concha, como las cholgas, las almejas, todos aquellos, los crustáceos, todo aquello que tenga una capa de carbonato de calcio en su estructura, significa que hay una pérdida en la absorción de calcio y, por lo tanto, se debilita su estructura. Eso lo hace mucho más frágil. Y desde el punto de vista económico, por ejemplo, al haber una acidificación del océano y una menor captación de calcio, porque esto tiende a precipitar hacia el fondo del mar, tenemos productos que comercialmente van a ser menos atractivos. O sea, todos hemos ido a un mercado y hemos visto las cholgas, por ejemplo, que están ahí muy bonitas y muy limpias. Pero esto está implicando ahora que hay una absoluta modificación de esta estructura y que la hace visualmente no atractiva y, por lo tanto, puede haber un efecto social muy importante y económico muy importante también en estos recursos. Perfecto, profesor. No quiero dejar la oportunidad de preguntarle por el gas metano, que sabemos que es un gas que se emite principalmente en la empresa ganadera. Así es. Y produce un gran daño. Así es. Dentro de todos estos procesos de liberación de gases de efecto invernadero, es decir, aquellos que permiten generar un aumento de las temperaturas, tenemos al dióxido de carbono. Bueno, dióxido de carbono que se ha liberado de forma natural desde que ya hay registros de estas mediciones de dióxido de carbono por allá por el 1880 y tanto. No recuerdo muy bien la fecha. Pero desde ahí ya hay registros respecto a la liberación de dióxido de carbono. De forma natural también se libera metano. De forma natural también se libera óxido nitroso. Lo que ocurre con el impacto antrópico en este proceso es que tenemos un aceleramiento en la liberación de estos gases de efecto invernadero. Y efectivamente dentro de estos gases importantes está el gas metano. Gas metano que se produce, por ejemplo, por la acción anaeróbica, es decir, organismos que habitan en zonas sin oxígeno, no necesita oxígeno para generar el metabolismo, algunas bacterias y algunos protozoos, y liberan este tipo de gas a la atmósfera. ¿Qué implica eso? Implica un efecto directo en este proceso del calentamiento global. Porque el metano es 23 veces más importante que el dióxido de carbono en cuanto a la retención de temperatura en 100 años. Por lo tanto, basta que nosotros aceleremos el proceso, por ejemplo, con la industria bovina, para que este proceso aumente. Profesor, quiero llevarlo al tema de la disponibilidad de agua. Hablamos hace pocos minutos acerca de las consecuencias que dejaron las fuertes lluvias durante el invierno, pero esa agua no fue canalizada, no la guardamos, los canales estaban sucios, en definitiva. ¿Qué podemos hacer, profesor? Lo que tenemos que hacer es tener presente que el agua no se perdió. El agua no se perdió en el mar. El agua siguió su curso, sin embargo, nosotros quizás como sociedad fallamos en tener una mejor acción en cuanto al aprovechamiento de este recurso, sobre todo en esta zona, por ejemplo, que es bastante agrícola, y de haber almacenado estos volúmenes de agua. Es decir, el volumen de agua que cayó fue realmente significativo. Y si bien habían algunos embalses que estaban en su nivel, quizás tener otro tipo de estrategia, generar otro tipo de embalses, generar algún tipo de retención a nivel de la sociedad de canalistas, que se puede hacer con platas públicas, pero también algunos pueden ser concesionados, por ejemplo, para en este tipo de eventos poder retener y almacenar esa agua y utilizarla como un recurso ecosistémico importante para la región. Porque eso también es altamente importante considerar, que uno de los impactos de este cambio climático es el proceso de la generación de alimentos. Por lo tanto, tenemos que tener las estrategias importantes para la utilización provechosa y significativa de este recurso. Perfecto, profesor. Nos quedan pocos minutos y quisiera llevarlo al tema de las recomendaciones, de los temas que hemos hablado, para que nuestros auditores y las personas que nos están viendo puedan hacer algún sentido de lo que hemos estado hablando y vean de qué manera cada uno puede contribuir desde su vereda a que esto mejore. Bueno, muchas recomendaciones, muchas. Pero principalmente es que nos hagamos conscientes respecto a cuál es el impacto que cada uno está generando en este sistema. Nosotros somos parte del sistema, nosotros generamos desechos, nosotros generamos un impacto. Cada una de las cosas que nosotros queramos hacer va a generar un impacto en el ambiente. Y de eso tenemos que ser absolutamente conscientes. ¿Cómo lo podemos hacer? Pensemos en cuál es el punto de desecho para liberar la basura. No liberemos basura en las zonas aledañas a los ríos. No lo utilicemos como sitios de desecho. Entendamos también que la zona ribereña de los ríos y de los esteros son sitios de humedales que implican también un aumento de la biodiversidad. Y todo eso trae una serie de consecuencias que van a ser importantes para mitigar de alguna forma todos estos impactos que nosotros estamos observando. Pero principalmente es tomemos conciencia respecto a qué es lo que hacemos nosotros, cada uno, para poder disminuir el riesgo, para poder disminuir los impactos que nosotros estamos observando. ¿Reciclar nuestros desechos, por ejemplo, también? Por ejemplo, podemos reciclar desechos o también simplemente llevarlos al punto limpio. Y ahora ya existen los distintos puntos limpios para eliminar cartones, para eliminar vidrio, por ejemplo, para eliminar plástico. Llevémoslo ahí. No nos cuesta mucho. La mayoría de los condominios, por ejemplo, acá en Talca, que yo he visto, tienen estos puntos limpios. No cuesta nada llevarlos. Hacemos un poco de ejercicio, así que tenemos que bajar una escalera. Y eso también nos ayuda a mejorar como sociedad y también en el ambiente que nosotros estamos habitando. Ahí está la tarea, entonces, para cada uno de nosotros, para contribuir de qué manera podemos ayudar a mejorar estas consecuencias del cambio climático. Profesor Mauricio Quirozjara, biólogo, académico de la Universidad de Talca, muchas gracias por esta entrevista, por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta un próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!